¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no, no, no! Lo que pasa es que es la Meritita, ¿verdad? Es que es realmente enamorado. ¡Silencio! ¿Quién ya puede estar un granito juntos sin estarse peleando? ¡Si hasta parecen niños! ¡Oh! ¡Van a terminar casados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! Yo por eso les voy a pedir los juguetes a Sandra. Ay, órale, órale. Ya han empezado sus historias. Ya van a terminar como los tecolotes. ¡¿Pues cómo?! Pues con chicos ojos, ni aparecen ángeles, ni nacen niños dioses, no aparecen, ven para acá. ¡Son cuantos desgraciados! Y aquí somos puro mexicano. ¡Sí está limpiado! ¡Eh, eh, eh, chamacos! ¡Siguen aquí! No les va a traer nadita de nada, ni el niño Dios, ni Santa Claus. ¡Mejor pégase y lléganme por el nacimiento que ya van a llegar sus pies en el pasado! ¡Oye! ¡No! Cada que llega a diciembre la familia viene acá, pa' poner el nacimiento que no se le doña. Los chamacos que no coman no podrán participar. Y te advierto, Juliáncito, que ahora sí voy a cumplir. Si te pones de los cielos, yo ya no vuelvo a venir. Todos caño a las figuras siempre en el descoque. Unas grandes, otras chicas, no sé qué vamos a hacer. Uno, que sí que admite la griega, como siempre es parecer. A ver, tú, como me dices, no se nos vaya a sentir que el caballo de Navarre para nada queda aquí. Al miguito de hasta el pierdo el pelete de rojo Con un muño abierta el encaje, postuloso y camisón Con gorrito colorado, zapatitos de charol No faltó ningún detalle, rosa grande nos quedó Pero borra las chapas que tu abuela le pintó Mira cuantos animalitos, cuantos burros hay aquí Cuantas mulas, cuantos güeyes, solo faltan los de Primer, trajos más, dos, tres, no pongas con tu animal Una mula pinta honrada, pa' que no se vea tan mal Una mula pinta honrada, pa' que no se vea tan mal Cuando vino Don Panchito a los ojos desquepero Tarde suave el nacimiento, que bonita les quedó Las figuras no se nace con las montañas de atrás No se asó su cuerpo a un malo, es mi ama que se agachó Pa' pegarle la cabeza al pastor que se rompió Y hacemos paso febrero Se fue marzo Ya es abril Y el canico nacimiento Muy bien, gracias Sigue aquí Diles ya a tus hermanitos que lo vengan a quitar No te apures, mi chonita, todas quieren que ayudar Porque el 15 de septiembre nos ponemos a jugar ¡Ay, no! Diles ya a tus hermanitos que lo vengan a quitar Diles ya a tus hermanitos que lo vengan a quitar ¡Gracias!